¡Ay, yo quiero un mini-pig de eso! Pues, qué madrazo, porque bueno, realmente fue muy divertida la noche de ayer, porque vimos los People's Choice Awards, son unos premios muy importantes, porque, lógicamente, premian el público en general a las mejores películas, a las mejores series de televisión, entonces para los actores es muy importante, bueno, en general para todo el medio es muy importante, ya que el público decide a través de sus votos quiénes son los mejores, y por supuesto también hay un red carpet en esa alfombra roja, y tenemos quiénes son los mejores y los peor vestidos. Pero antes les quiero decir, los premios más destacados fueron Los Conductores, mis favoritos, Ellen DeGeneres y Jimmy Fallon. Y bueno, también hay muchas actrices de televisión en sus respectivas categorías, por ejemplo, J.Lo, Sarah Jessica Parker y Sofía Vergara fueron las tres ganadoras favoritas en sus categorías. También hay actores de cines en sus respectivas categorías, y las actrices que ganaron fueron Blake Lively y Margot Robbie. Hay películas que ganaron, bueno, por el gusto del público, que son Deadpool y Finding Dory. La artista pop, que yo no estoy de acuerdo porque esa artista pop a mí ya no me pone, es Britney Spears, y una canción muy curiosa porque Justin Timberlake ganó con la canción Can't Stop The Feeling, la mejor canción, que fue muy criticada a final de año, y en todos estos estudios que se hacen a través de Google y de Twitter, se dijo que era la peor canción del año, lo cual a mí me encanta, pero el público decide, y al público ayer le dio el premio a la mejor ganadora. Y bueno, vamos a escuchar más detalles del Red Carpet con Paulina. Sí, yo ya quiero hablar de moda, ya mucha película, ya quiero hablar de moda. Y pues fíjense que el día de ayer, como dice Oscar, fueron los People's Choice Awards, y fuimos a un evento que tuvimos, entonces ya estábamos arreglados, ya estábamos guapos, vestidos, entonces regresamos y dijimos, bueno, hay que verlos juntos, nos sentamos, hicimos unas palomitas, nos sentíamos guapos y dijimos, a ver el Red Carpet. Salsa, papas con salsa, qué palomitas. Con mucha valentina, que me encanta. Y pues así lo vimos juntos ayer, y la verdad lo disfrutamos muchísimo, y queremos compartir con ustedes quienes son las que más nos gustaron, y las que tienen un súper tache. Primero las peor vestidas, vamos a arrancar con lo que más nos gusta, con el recorte de tijera. Con el recorte, así es. Pues en el número tres, tenemos a nadie más que a Priyanka Chopra, que, bueno, aquí vamos a ver la imagen, la verdad que creo que ella recibió mal la invitación, y leyó una que decía Bronch Dominical en vez de Red Carpet de gala, porque la verdad que no es un vestido de gala para Red Carpet. Sí, aparte aquí no se alcanza a ver el largo, pero es un vestido corto, no tiene un buen largo para estar, bueno, en un Red Carpet, y aparte no combina ese color, siempre hay que pensar en el Red Carpet, qué es lo que combina y realmente ese color no va bien. Con su color de piel sí, pero no con el Red Carpet. Sí, la verdad no me... muy... tache fatal. Y en segundo lugar, Kristen Bell, que, híjole, también le falló, va con un jumpsuit que está muy de moda ahorita, pero siento que parece como la sirenita que se pone las conchas de mar, ya saben, en el busto en vez de brasier, no le queda, no le favorece, ni le va a su tono de piel, no me gusta absolutamente nada. No, ni tampoco tiene el busto suficiente para llenar las conchas de mar. Y se ve muy mal, porque es como un brasier sobrepuesto y realmente se ve mal. Muy mal, pero la que de verdad se llevó el tache más grande de la noche fue... La peor, nos asustó cuando la vimos. ¿Qué tal? Cuando la vimos dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó? No, Gwen Stefani aparte siempre tiene la fama de vestirse increíble y siempre muy a la moda, y aquí le súper falló con este vestido de rimacra. Híjole. Se veía fatal, definitivamente la peor no le queda, para el cuerpo no le queda nada. Y bueno, vamos a ver cuáles son las mejores vestidas del día de ayer. Ay, las mejor vestidas, ¿saben qué? Me costó trabajo porque iban muy fachosas anoche, ¿no? Entonces, en el número tres tenemos a Blake Lively, que siempre es espectacular. Es un ícono, es un ícono del Red Carpet, es espectacular, pero este vestido en sí le quedaba muy cuadrado, se veía muy cuadrada, el pelo increíble, el maquillaje increíble, ella es guapísima, pero sí se veía muy cuadrada, no es un vestido favorecido. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado el mismo vestido, pero tal vez con el pelo recogido, con una coleta o algo hubiera sido muy diferente. Vamos a ver la siguiente imagen. Tenemos a Victoria Justice, que me encantó el vestido, está todo hecho de bolitas, se ve guapísima, súper sexy. Me gusta porque tiene una parte muy geométrica, que aparte le ayuda mucho a la figura. De cerca no me gusta toda esta parte pechera, que es como muy tribal, no me encanta tanto, se ve un poco aventurera, pero bueno, pero en sí el vestido, el look, un poco aventurera, el vestido en sí es muy padre. Y vamos a ver quién es la... La número uno. La número uno. Por lo pronto aplaudimos, porque anoche cuando vimos este número uno, literalmente hicimos esto. En ese momento nos pusimos de rodillas. Santa Yelo, Santa Yelo, Santa Yelo, Santa Jennifer López, el mejor vestido que le he visto en Red Carpet y uno de los mejores que he visto en general. Qué bárbaro. Eso es saberte vestir y ponerte para un Red Carpet. Y después vino la manzana de la discordia, porque empezamos, salió un look que empezamos, me gusta, no me gusta, me gusta, a mí sí me gustó. No me gusta. A ver ustedes qué opinan, díganos en redes sociales, está horrible, a mí no me gusta. Tal vez en otro concepto, en otro, en otro, no me gusta, puto. Y empezó una gran discusión, empezó una polémica, entonces bueno, pues ahí enloquecimos, al grado que se paró, así, literal. Así, esto logramos anoche con este look, ¿sabes qué, Oscar? No me gusta. Pero vamos a ver el look primero. ¿Dónde está el look? Ahí está, a ver, ¿qué opinan? A mí me gusta, a mí me encanta, geométrico, un poco Beetlejuice, muy divertido, y bueno, se juega mucho con estas simetrías y con estos juegos de colores, así es que a mí me encanta, el blanco y el negro se ve espectacular. A mí no me gusta. Y así me agarró, y así acabamos anoche. ¡Que no me gusta! ¡Que no me gusta! ¡Entiendan que no me gusta!